Amigos, bienvenidos a un video más, déjenme voy a hacer un poquito más para atrás porque va a salir un carro Bienvenidos a un video más de Viajando con la Brujita Ahorita vamos a ir a una aventura nueva Así que prepárense, estoy esperando a un compañero que va a ir conmigo y no sé quiénes más vayan a ir Pero de aquí estoy esperando a un compañerito que va a venir Y nos vamos a ir Vamos a recorrer algunas cascadas y lugares bonitos de Catemaco Así que acompáñenme en esta aventura Así que vámonos Y como ya saben que yo a mis aventuras voy con mi compañerita Así que vámonos Bueno pues primero vamos a llegar a Catemaco Y después de Catemaco vamos a agarrar para ir a la comunidad de Ojochapa Para llegar a la comunidad de Ojochapa de Catemaco Ojochapa son como unos 20 minutos más o menos de camino Así que vamos Ya viene por ahí mi compañero el que estaba yo esperando Ya viene atrás de mí en su moto Bueno que de hecho le viene fallando la moto amigos Amigos después de un contratiempo ya hemos llegado a Catemaco En una sola moto Pero llegamos a Catemaco así que vamos a seguirle a ver hasta dónde Este A ver hasta dónde llegamos El chiste que la aventura no tiene que terminar aquí La aventura tiene que seguir y pues vámonos Bueno pero antes de irnos yo quiero darme un paseito aquí Miren esta parte de aquí es Se le llama espagoya Es la parte final del malecón Donde termina lo pavimentado del malecón De aquí continúa antes Allá donde se ve esa piedra, esa cabeza Ahí es donde hacían el primer viernes de marzo Ya ahorita ya cada brujo lo hace en su lugar Pero vean qué bonito está aquí Porque es a orilla de la laguna Entonces dije me voy a dar una vuelta aquí Y ya de ahí nos vamos Y ya de ahí nos vamos para lo que es Ojochapan Pero vean aquí estamos A orilla de la laguna Y es que de verdad que este lugar me encanta Porque tiene un árbol muy grande amigos Este árbol ha sido portadas de algunas revistas Bueno de muchas cosas Y es que vean qué grande está Tiene mucho pastel De ese que se utiliza para los nacimientos Y bueno pues sacan de este pollo perdido Ya le dije que se suba la moto Que me lo voy a llevar para que no ande ahí perdido Y aquí andamos en lo que es la laguna de Catemaco Bueno pues ya después de la laguna amigos Ya agarramos rumbo Vamos aquí en la carretera Catemaco-Koyami Esta es la carretera Catemaco-Koyami Ahorita vamos a pasar por Nansillaga Bueno la entrada de Nansillaga está aquí Adelantito para que ustedes vean Y de ahí van a seguir todo derecho Todo, 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 todo Hasta llegar a Ojochapan Miren ahí está la entrada de Nansillaga Y pues seguimos La carretera está bonita Y me gusta esta carretera Porque está llena de vegetación Llegamos a Ojochapan Ojochapan lo van a identificar Porque miren Aquí está Bueno ahí donde se ve Ahí Esta casita Ahí están Unas personas que se dedican A hacer Las manualidades Bueno no manualidades Artesanías ¿Verdad? Artesanías Vamos a cerrar la puertita Porque Si no Van a entrar Artesanías Que ellos venden Venden sus productos Ahorita les voy a enseñar Ahorita que regresemos de acá De la cascada Allá dejamos guardada la moto Y ahorita vamos a Caminar Hasta llegar a la cascada Ya se escucha El ruido Por acá me viene acompañando Ram Saluda Ram A mis amigos Saludos Mis amigos de Facebook De Facebook Ay tarada De YouTube Ay miren que bonitas flores Bueno les voy a Les voy a dar A cambiar la cámara Para que ustedes Miren que Bonita Vegetación Ay Amigos Ya me cansé Miren ya se ve la cascada Desde aquí Vean Allá se logra ver la cascada Miren Pero ya vamos llegando Se ve bien bonito Uy Me encanta Me encanta venir a estos lugares Ahorita tiene bastante agua Porque ha llovido Ay amigos Se ve Precioso No manchen Que bonito se ve Otra Otra se los voy a mostrar Ay Miren que preciosa se ve Guau Amigos Se ve hermoso Ahorita vamos a ver Si podemos subir Hasta allá arriba Porque hasta allá arriba Hay otras más Y vean Hoy si tiene Bastante Agua Tiene bastante caída Miren Una alberca Para meterse A nadar Eso si El agua está Súper helada El agua aquí Es bastante fría Y miren Ahí se formó Un arcoiris Uy Que bonito Ya vieron el arcoiris Ahí se ve Vean Se ve preciosa Divina Y miren Con toda esta Vegetación Que la está cubriendo Guau Vean Para acá Miren Ahí se va Ahí es el arroyo Y ven A más Que cosa Tan más bella Bueno Y yo soy como las cabras Me gusta andarme trepando Entre las piedras Así que me voy a subir A esta piedra Para que Me tomen Unas fotos Así Bien Padres Y luego publicarlas Ahí En mis Historias O Y mis otras Redes Sociales Así que Miren Nada más Ay El agua está frísima Amigos Ok ¡Gracias! Vamos a subir hacia la parte de acá arriba de la cascada para que vean cómo se ve la parte de arriba. Por acá por el lado de la cascada hay un caminito, así que hay que tener cuidado porque sí está bastante inclinado y resbaloso y pues también hay que tener cuidado pues de las culebras y todo eso. Pero pues aquí traemos a Ram y Ram es el que va a andar cuidando. Ahorita vienen más compañeros a cansarnos, así que vamos porque para allá arriba hay más cascadas. Miren, es un camino. Ahí hay una huella. Vamos en medio de la jungla. Como que no se nos atraviesa una anaconda, todo está bien. Porque a mi cuenta me voy a dar por venir grabando. No, déjense, miren. Copérenme, copérenme. Ya se me despegó el zapato. Pero hemos llegado. Llegamos a la otra cascada y este es un verdadero jacuzzis, miren. Ahí. Ahí está el jacuzzis. Yo le digo jacuzzis. Esa parte de ahí más o menos se viene dando como al pecho. Y vean. Ahí va la caída. Miren. Allá andamos, allá abajo. Hasta allá abajo estábamos. ¿A poco no se ve bien bonito? Miren. El paisaje chingón que tenemos por acá. Ay, no. Y ahorita vamos a caminar más para allá arriba porque más para allá arriba hay otras cascadas. Vean. Me ha costado un buen subir hasta acá. Pero yo siempre le he dicho vale la pena caminar porque vean qué bonito se ve. Miren, allá está Ramos. Y miren, o sea, ya una, dos, tres, cuatro cascadas en un solo lugar. Es lo fantástico, lo maravilloso de este bello lugar. Ojo, Chapman se encuentra como a 15 minutos de Catemaco, Veracruz. Para los que quieran venir, aquí está, miren. Vean lo hermoso que se ve, amigos. O sea, de verdad que, uy. Miren, en esa sí se pueden meter a nadar, pero está un poco más profunda. Entonces yo les recomiendo que si vienen y se quieren meter a nadar, pues con cuidado porque esa sí está más profunda. Y miren, está bien preciosa ahí. Esta es la otra cascada porque no es la misma. Esta es otra, o sea, está una. Por aquí baja el río. Ahí está la otra, la pequeña, que yo les dije que es un jacuzzi. Y de ahí sigue la otra. Para ahí abajo, vean. Bien bonito que está aquí todo en la región de los Tuxlas. Van a encontrar todo esto. Precioso, de verdad. Y ahorita quiero seguir caminando porque, miren, ahí va el caminito hasta allá. Nada más que sí está resbaloso. A ver si podemos lograr hasta allá arriba porque hasta allá arriba está otra. Más pequeñita, pero está otra cascadita. Más hacia arriba y están otras más. ¡Ay, están preciosas! De verdad que nos ha costado subir porque venimos trepando ahí agarrándonos de las lianas y logramos subir. Miren, qué bonito se ve. Hasta allá siguen las cascadas. Vean, ahí está una y al fondo se ve la otra. Si yo quiero me puedo cruzar porque no está muy hondo. Está bajito. Pero, ay, tengo que quitarme los zapatos. Y luego no puedo caminar mucho con las piedras. Para seguir, allá va el caminito para seguir. Vean qué bonito se ve. Como ya lo dije en un video anterior, si ustedes vienen a visitar estos lugares, cuídenlos. No traigan basura para que se sigan conservando así de bonitos todos estos lugares. Así que hay que cuidarlos, hay que respetar la naturaleza. Y bueno, amigos, nosotros ya nos tomamos fotos, ya disfrutamos de este lugar. Ahora nos vamos a ir a otro lugar. Vamos a ir a ver si llegamos hasta donde está un río. Y pues, aquí les dejamos todo este bonito panorama. Bueno, en realidad vamos a otro río que se llama Cuexalapan. Es que esta zona está llena de ríos bien bonitos que ustedes pueden visitar. No muchos lo conocen. Entonces, por eso es que yo se los quiero compartir. Cuexalapan es uno de los ríos más visitados de aquí por la gente de Catemaco, de San Andrés, de Hueyapan. De muchos lugares vienen a visitar este río. Vamos a la aventura y hemos llegado a lo que es el río de Cuexalapan. Este río ya tiene muchos, muchos años. Antes no estaba este puente. Y nosotros, yo me acuerdo que venía con mis hijos y bajábamos ahí, por ahí. Y aquí venía mucha, mucha gente a disfrutar de este bonito, bonito río. Ahorita está también crecido porque les digo, ha estado lloviendo mucho, mucho, mucho. Y vean, este es el río de Cuexalapan. Miren, para allá sigue, sigue el camino a las demás, a la Benito Juárez. Entonces, este, hay muchas comunidades más. Sigue para allá. Este es el puente de aquí, de la, este, de Cuexalapan. Por ahí andan mis compañeros que andan conmigo grabando. Por ahí está el otro que anda fajando. Y miren, ahí está la Bruji. Y miren, ahí nada más. Bueno, amigos, pues ya dejamos los ríos, el río de Cuexalapan. Y ahorita, pues ya vamos, ya hice pues para regresarnos. Pero antes de regresarnos, le vamos a mostrar otro arroyo o río que pasa aquí a orilla del, bueno, más bien atraviesa la carretera ese río. Y también está bien bonito, nada más que este sí está en propiedad privada. Y vean, ay, aquí voy mi rudita. Miren, este es el río que les digo, nada más que este, pues es como propiedad privada. Entonces, no mucha gente viene a bañarse a esta área de aquí. Pues ya les mostré los ríos. Espero les haya gustado este videíto, amigos. No se olviden de darle like, de compartir, de activar la campanita para que les llegue la notificación cuando yo suba un video. Nos vemos en una próxima aventura. Bye.